¿Qué es la acumulación de elementos en la ciudad? ¿Qué tiene esto que ver con la experiencia? Vamos a tener que reivindicar la experiencia del museo anterior a la vanguardia. Si la vanguardia querían derribar el museo, a nosotros nos hace muchísima falta un mínimo de silencio, un mínimo de distancia para volver a contemplar las cosas. Se nos ha secuestrado por completo. La lógica del neoliberalismo se ha apropiado por completo de la retórica de las vanguardias. La apuesta por la movilidad, la flexibilidad, eso que en un momento fue un discurso crítico, ese es ahora el discurso del orden. El orden ahora no es inmóvil, no es autoritario, sino que es flexible, dinámico, transformable y así que a nosotros, alemán, no es el mismo tipo de gratitud.